Señor López Rey, ¿sabe que yo lo tengo a precio y además compartimos este objetivo? Es que, pues yo hablo, lo que pasa es que esto está hecho para… no sé, no llego. No, que no llego. Vamos a ver, ¿sabe que yo comparto este objetivo con usted y además me lo ha traído en numerosas ocasiones a la comisión y yo os lo he explicado muchas veces? Usted sabe, porque ahora ya es concejal del Ayuntamiento de Madrid, que el Ayuntamiento tiene unas competencias y la comunidad tiene otras y esto lo sabe usted. Lo digo porque ha hablado de hacer una declaración justa y honrada y yo pensé que la iba a hacer verdaderamente. El Ayuntamiento tiene las competencias en hacer pequeñas obras de rehabilitación, de conservación y usted sabe que la comunidad es quien tiene las competencias en hacer un ciudad de Jaén, una rehabilitación mayor y ustedes lo saben perfectamente porque además estuvieron gobernando esta ciudad. Desde que nosotros gobernamos, cuando usted dice si los políticos somos útiles o no, pues yo creo que los padres de los niños que van al centro educativo Perú en Carabanchel piensan que son útiles porque les hemos retirado el amianto. Los padres de Usera, concretamente el colegio Parado Longo, piensan que somos útiles porque les hemos quitado el amianto, al igual que lo hemos quitado en la Escuela de Música de Maestro Barbieri, al igual que lo hemos quitado en Moratalaz, en el colegio Francisco de Luis, en el colegio Manuel Sainz Vicuña, en el colegio Antonio Gil Alberti, en el colegio Elirón Real Armada, en el distrito de Villabarde, en el colegio Azorín, en el colegio Ramón Gómez de la Serna, en el colegio Nebrija, en el colegio San Carlos, en la Luna, en todos estos sitios hemos quitado el amianto, en Villa de Vallecas, en el colegio Enduras, en el colegio Juan Gris, en el distrito de Retiro, en el colegio José Calvo Sotelo, en el distrito de Salamanca, en la escuela infantil Ruiz Jiménez, en el distrito de San Martín, en el colegio Arquitecto de Caudí, en el colegio Patriarca Obisco Eijo Garay, en el distrito de Chamería, en el colegio Cervantes, en el colegio Asunción Rincón, en el distrito de Moncloa, en el colegio Eugenio María de Hostos, en el distrito de Hortaleza, en el colegio Esperanza, en el colegio San Miguel, en el colegio Méndez Núñez, en el distrito de Barajas, en el colegio de Zaragoza, esto es, señor Félix López Rey, 26 colegios. En este verano vamos a abordar otros nueve colegios, más obras en 21 distritos, de los que pueden surgir más amianto y en los que también lo vamos a abordar. Con lo cual, hacen un total de 32 colegios y, si analizamos lo que hicieron ustedes en cuatro años, que fue básicamente ocho colegios, verá que la comparativa es, sinceramente, como para no hacer las alengas que acaba de hacer usted delante de todos nosotros. El ayuntamiento está cumpliendo. Al ayuntamiento, cuando termine la acometida de este verano, le van a quedar solo cuatro colegios, de todos los que nos encontramos según nuestras competencias. Usted sabe que el resto, como ciudad de Jaén, es competencia de la comunidad. Y, si nosotros queremos suscribir un convenio con la comunidad, y, de hecho, he negociado con todos ustedes y quiero agradecer su disposición, tanto la suya como la de Vox, como el resto de los grupos políticos, para que lleguemos a un acuerdo y, en esto, como ayuntamiento, en defensa de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, nos pongamos de acuerdo y tengamos más fuerza a la hora de exigir. Esta enmienda es, es una enmienda en Bochi, el punto número uno, que se ha sustituido porque el Ayuntamiento de Madrid insta a la Comunidad de Madrid la firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones públicas para abordar de manera coordinada y, definitiva, la retirada del amianto de los centros educativos. Punto número dos. Todas las obras de desamentado, estas, las que no son estructurales, las que sí son competencia del Ayuntamiento de Madrid, sino de conservación, se han tirado los centros educativos y está finalizado antes del 2023. Yo puedo comprometerme a lo que nosotros somos capaces de hacer, lo que venimos demostrando que somos capaces de hacer y, por supuesto, queremos que también se haga por parte de la Comunidad de Madrid, que ya ha empezado, de hecho, a hacerlo. Así que, este es mi compromiso, es un compromiso honesto y espero la misma honestidad de su próxima intervención. Muchas gracias. Bueno, que al margen de políticas, o sea, de conflictos absurdos, saben ustedes que hemos desamentado 26 colegios y eso es un hecho. Y hay padres de niños que van a 26 colegios a Madrid que antes tenían reparos, como es lógico, en llevarlos y ahora no los tienen. Nosotros hicimos 26, estamos haciendo 9 este verano, eso es un hecho, con lo cual estamos acometiendo a aquellos sobre los que tenemos competencia. Y ustedes hicieron 8. Creo que nos lo hemos tomado en serio y creo que merecimos, por lo menos, que esa parte de reconocimiento la tengan ustedes con nosotros. Quería agradecer el trabajo de los concejales de distrito, que han sido fundamentales para poder realizar esta labor. Muchísimas gracias a todos porque ha sido absolutamente prioritario, lo hemos definido así, lo hemos definido como prioritario. Bueno, saben ustedes bien, y es que además es que lo saben porque lo han llevado en mayo a la Asamblea, saben ustedes que los colegios de los que ustedes hablan no son colegios sobre los que tenga competencia el Ayuntamiento de Madrid, sino que son colegios sobre los que tiene competencia la Comunidad de Madrid. ¿Creen que no nos hemos sentado con la comunidad para tratar de movilizar, de promover la firma de un convenio? Claro que lo hemos hecho. No son nosotros. Nos hemos sentado nosotros, que somos un gobierno de PP y Ciudadanos, pero también se han sentado muchos alcaldes de Partido Socialista con la comunidad para promover convenios. Yo creo que lo importante es que, en este caso, todos los grupos políticos que estamos en el Ayuntamiento de Madrid y que tenemos la responsabilidad de representar a nuestros vecinos, nos unamos para pedir que hagan su parte. Y, por supuesto, nosotros estamos haciendo la nuestra. Creo que el avance ha sido significativo y sin precedentes en el desambientado de los colegios y que, en adelante, nos tocará promover que se hagan las obras más importantes. Muchas gracias, señora vicealcaldesa. Muchas gracias.